Este complejo se encuentra junto a las playas de arena de la bahía de Lindbergh y a un kilómetro del aeropuerto Sirilequín. Tiene un bar en primera línea de playa, una piscina al aire libre y servicio de alquiler de material para deportes acuáticos. Todas las habitaciones del Emerald Beach Resort están decoradas en tonos cálidos y cuentan con televisión de pantalla plana, con canales por cable y conexión wifi gratuita. También incluyen balcón privado con vistas a la playa, nevera y set de café. El hotel alberga el Portobello Restaurante, que sirve cocina italiana para el desayuno, el almuerzo y la cena. En el restaurante de la playa se preparan platos estadounidenses y caribeños. La sala de fitness del Emerald Beach Resort está equipada con máquinas de ejercicio cardiovascular y televisión de pared. Además, en la tienda de buceo se alquila material de submarinismo y snorkelly. El establecimiento está a 4 kilómetros del centro de Chablote Amalie, a menos de 10 minutos en coche del Castillo de Barba Negra y a 11 kilómetros de la laguna Mangrove Lagoon. La histórica isla Acel queda a 6 kilómetros y la bahía de St. John Canel se encuentra a una hora en coche del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.